La empresa eléctrica de Guatemala informó que a partir de mañana va a suspender el servicio por trabajos en la red eléctrica en varios municipios y colonias del este de Guatemala. Entre ellos, pues, eso será entre las 8 y 15 horas, en Santa Catarina, Pinula, áreas cercanas y alrededor de la finca San Jorge y Encinos de Muchbal, kilómetro 12, la ruta antigua hacia carretera El Salvador, mientras que en el mismo horario, el viernes 19 de febrero, el servicio será suspendido en Santa Catarina, Pinula, áreas vecinas, en finca San Jorge Muchbal, residenciales Altos de Muchbal, Alta Loma, Loma Alta 2, La Española, El Escalón, finca Villa Herminia, condominio Senderos de Muchbal, Villa Serena y Aldea Canchón. Para el fin de semana el servicio será normal, pero para el lunes 22 de febrero otra vez estará suspendido el servicio desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas en Santa Catarina, Pinula, residenciales Los Cipreses, notificación Las Flores, finca Potrerito, entrada Muchbal, kilómetro 14.5 de la carretera que conduce hacia El Salvador. La Organización Mundial de la Salud otorgó el premio Sasakawa 2016 a Medicus Mundi, Guatemala, por la creación del innovador modelo incluyente de salud para mejorar la atención en el nivel primario en el país. El modelo incluyente de salud fue creado en el año 2000 en Guatemala bajo los siguientes principios, el derecho a la salud, la pertinencia intercultural para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas, atención integral para hombres y mujeres y el respeto y armonía con el medio ambiente. Asimismo, trabaja en base a tres programas, individual, familiar y comunitario. Además, cuenta con una vigilancia sociocultural. Estos tres programas son muy importantes porque lo que hacen es horizontalizar la atención en salud. ¿A qué me refiero? Si usted hace una visita familiar, no solo ve vacunación, sino ve atenciones maternas, ve el tema de electores, violencias, violencias de género, violencia intrafamiliar. El modelo ya ha sido aplicado en nueve distritos, ubicados en Huehuetenango, Sololá, Baja Verapaz y Zacapa, donde han sido notorios los cambios luego de la implementación del modelo. Lo que hemos logrado con el reordenamiento territorial es garantizar acceso y cobertura. El otro antes y después es que en cada territorio se constituyen sectores y en cada sector se ubican por lo menos dos auxiliares de enfermería. Estos auxiliares de enfermería trabajan de manera polifuncional en acciones extra-intramuros en los tres programas ya indicados y entonces eso lo que genera es una atención integral que no existía antes. Sin embargo, el modelo, luego de 14 años de haber sido validado, no ha sido implementado en su totalidad en el sistema del Ministerio de Salud, pero otros países como Bolivia, Perú y El Salvador lo están ejecutando en sus sistemas de salud. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Rafael Lovalle. El sector de plástico se espera a más de 2.000 visitantes al V Congreso de Plasticultura que inicia mañana. Parte de los objetivos es que los agricultores apliquen técnicas que les ayuden a tener mejores cultivos también. En el segmento económico les informamos que este jueves se realiza el V Congreso de Plasticultura. Tenemos a un representante del sector. ¿De qué se trata este evento? En el lugar en 4 grados norte, con un piso de exhibición en la calle peatonal. Tenemos actualmente más de 40 empresas con stands de exhibición de sus productos para consumo industrial y consumo directo. Y también tenemos el patrocinio de 10 empresas que están atrás de nosotros respaldando la actividad por quinta ocasión. Esperamos contar con más de unas 2.000 personas participando en el evento. ¿Cuánto esperan generar en inversiones? Sí, nuestra expectativa de negocios es a nivel local para ayudar a los pequeños y medianos productores a conocer primero qué tecnologías agrícolas son las indicadas para sus cultivos y poder proveerles de una asesoría, es difícil medir la asesoría en números, pero de una asesoría inteligente para que ellos tomen decisiones económicas que les permitan reducir costos. Nuestras expectativas rondan el millón de dólares, ¿verdad? Que es lo que esperamos lograr en ventas para beneficio de los guatemaltecos. ¿Cuál es la expectativa del sector para este año? Ahora en el 2015 tuvimos un crecimiento del 8% de nuestras exportaciones generales en volumen. Esto, nuestro principal consumidor de productos es Centroamérica. En temas agrícolas es aún más el porcentaje porque nosotros somos los principales proveedores para Honduras, El Salvador y Nicaragua de plásticos para la agricultura. Los mercados prioritarios son el 75% del producto va a Centroamérica, 10% para Estados Unidos, 6% para México y 9% para el resto del mundo. El tipo de cambio es 7.66 el dólar y 8.51 el euro. Buenas noches, recuerde seguirnos en Twitter. Soy Mónica Obando y si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. La agrupación guatemalteca Nisler comparte lo que ha sido el éxito de sus conciertos aquí en el país. Esta es la tercera parte de la entrevista. ¿Qué representa para Nisler la fama y el éxito? Hemos estado en poco contacto con la fama, no nos creemos tan famosos ni exitosos, claro que sí, nos creemos exitosos porque estamos haciendo lo que nos gusta, porque estamos trabajando en este proyecto tan grande, creo que somos exitosos desde el momento que decidimos estar en esto. Y pues la fama yo creo que es algo que trastorna siempre a las personas, pero lo vamos a manejar y lo estamos manejando de la mejor manera. Ser humildes, tener siempre los pies sobre la tierra y como decían mis compañeros, el cariño y el amor que nos tenemos como banda y con nuestras familias, tiene que seguir para que no nos vaya a subirnos al cielo ni que la fama nos llegue a la cabeza. Nisler nos ofrecerá una gira, ¿estarán en concierto? Por supuesto que habrá una gira, en realidad estamos con muchas ganas de llegar a los escenarios a poder dar lo que somos en el escenario, en realidad para que puedan acompañarnos, que será un verdadero gusto tenerlos ahí. Tienen que seguirnos en nuestras redes sociales como Nisler Band, ahí van a estar todos nuestros horarios, nuestro itinerario, en donde estaremos hoy, mañana y pues siempre, si Dios nos da la vida. ¡Gracias! Hasta aquí las noticias, buenas noches, luego del corte llega Sin Filtro, ¿cierto? Así es Alejandro, en esta oportunidad hablaremos sobre las propuestas de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público y por qué han causado controversia el análisis con Filip Chicola y Estorio Zapeta. Participe con el hashtag SFReformaMP.